Camila, te quiero mucho, ya te tuviste en la colonia, me acasiona Sofía, Sofía, te quiero mucho Ya te tuviste en la colonia, me acasiona Camila, te quiero mucho, ya te abracias, muchas gracias Camila, te quiero mucho, ya te tuviste en la colonia, me acasiona Camila, también te linda, y de tu vida en la colonia, me acasiona Sofía, 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 te quiero mucho Sofía, Sofía, y de todo te extraño mucho La escolita me acasiona Sofía, Sofía, te quiero mucho, te mando un saludo Y la Camila Carvajal, y te quiero mucho, ya te extraño Y de todo, y de Sofía, muy linda Y de Sofía, ay, muchas gracias, Sofía Sofía, Sofía, Te quiero mucho Gracias Gracias.